bueno estamos aquí por la terminal terrestre vea quién está manejando ya saben que anda con un buen con un buen pues tutor con un buen maestro sin miedo al éxito no es cierto hijo vea vamos por aquí por la terminal terrestre de guayaquil vea ya aquí estamos muy bien eso es todo tranquila nomás es todo relajada vea es todo